Buenas tardes a mi canal, el canal de Charles & Dogware. Estoy muy contento porque acabo de recibir un producto que compré por internet. Este producto es un instrumento musical, es una viola. Nunca pensé que las cosas por internet tardaran tanto tiempo. La compré desde el 30 de mayo y estuvo en la guana desde el 7 de junio. Apenas el 27 de septiembre me lo liberaron. Pero aquí ya lo tengo en mis manos, viene solamente con una bolsa sellada que dice MEXPOX, es decir, Correo de México. Vamos a abrirla para ver en qué condiciones viene. En este momento procedo a meter la tijera a la bolsa, claro está. Vamos a abrirla y descubrir qué viene dentro de esta bolsa, de este paquete. En este momento intento hacerlo lo más rápido posible, sin engañar el instrumento, claro está. Vamos a ver las condiciones. Aquí estoy ya a punto de descubrirlo. Le quito la primera parte y descubro la parte de abajo del estuche y le quito lo de arriba. Y aquí tenemos la segunda parte, que es el estuche. Esto viene protegido con algo alcoolicionado solamente. Vamos a proceder a sacarlo para ver de qué se trata. Vamos a ver qué es. Parece como una almohadita, un mantel. Vamos a ver de qué se trata. Perdón por las fallas técnicas. Este es un mantelito, veanlo ustedes. Con esto venía doblado y protegido solamente. Vamos a abrir el instrumento para ver en qué condiciones viene. Vamos a ver si te llega un candado de seguridad. Me intervía a adoptar esto por aquí para que no esté haciendo oculto en la mesa. Procedo a abrir el estuche. Como ustedes sabrán las cosas que compra uno por internet o en cualquier fábrica, viene desarmada. Nosotros tenemos que proceder a armarla nuevamente. Esta es mi viola, vean ustedes. Volteamos a verla, que no venga dañada de ningún modo. Es una viola tipo antigua. Aún huele a su estuche original. Y más adelante voy a proceder a armarla. Y vamos a ver qué tal suena. Por el momento, esto es todo en mi video. Más adelante les voy a mostrar ya la viola armada. Y su sonido también. Antes de cerrar mi canal, en este día, les muestro que viene un juego de viola. Viene también un paño para limpiarla. Una brea. Y su respectivo arco con la cerda. Ya tengo un juego de polio integrado. Más aparte, el juego de cuerdas adicional. Trae también este talín para colgar el estuche de la viola. Por hoy es todo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente canal. Buenas tardes y hasta pronto.